Yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy Bok tío Que eso es solo para los novatos chaval Que hoy tengo ya cogido hermano Porque me da la sensación de que vas con ping O verá que se están bugados los básicos No sé ¿Qué tiene que ver GeForce con el ping? Dios, a través de Red hermano Contra un Jormun Que yo porque no te esperaba que el pavo se acerque para darle Ah vale que no tiene Warriors Entonces está mejor así ¿Por qué Daseas así? De mal, digo No Kiyo, métete en más piscina si quieres Tío, a darte un bañito Bok Je, estás cuajao tío Kiyo, ¿por qué te comes 24 de daño de gratis? Tío, ¿me lo puedes explicar? 0 a Cancels Han pushado ya la wave Aquí te vas a morir Porque tiene el knock-up ¿El qué? Hermano Que no se puede desengrasar, tío Tú estás viendo lo que estás haciendo, tío Que el problema no es que sea kills El problema es que eres tú ¿Te has visto cómo has jugado? Si ya estás sin potty, brother Y si te da otra Y tienes que echar otra Y hazte Bluestone Y ya está A chuparle al puto sigil, tío No ves que No ves cómo estás De pushado No, evidentemente no te gusta el Bluestone Porque Bluestone es para alfas Y sí, sí, vas con ping Es para ganar línea Y tú pierdes Entonces Hasta que no manejes Los lanes Cosa que no haces Porque no te da la gana De aprender de mi coach Pues Depende de toda vez ¿De qué? Ah, qué verdadero Disfruta tu invadal blue Con láser Que es en el red ¡Hazte tu blue! Claro, picha Si has visto Si has visto Yormund yendo para allá ¿Por qué la dais está ahí? ¡Ponte el guardita, cabrón! Esto es horripilante, quillo Qué manera más mala De hacer el buffo, tío Es la killer de Bok Correcto Te tiras el 3 Te tiras el 3 O sea, para algún sitio Donde le vas a dar Probablemente un básico A los minions, chicos Pierdes un básico Luego el 1 Lo tiras mal Porque no aseguras O por lo menos No sé Bueno, tengo Que no te poke con el 1 Que no te poke con el 1 Ese chaval Está cuajado Dame el favor de vaquedarte Anda Gracias Es de Kali La miras al 2 Un ward y te tiras Bueno, no sé cuánto vale Al 2 wards Killo, ¿no te hay que espiar una sentry, Bok? Killo, para tirarme esos blinks Para empezar Estás con tu nadal Y te pillas bits Segundo Para tirarme esos blinks Tío Píllate TP Y te pillas Blink O sea, bits, TP Y punto Si te pillas el TP de primeros No hubieras perdido Esos minions Y rotas Cosa que no haces Rápido Y No usas ninguna ulti Para ponerte agresivo Porque vas a estar Preyendo línea Así que Yo, Eugene Muchas gracias, brother Por esos 6 No más TP players Por favor Grateful ¿Qué más te da? Si es Bok Killo, qué manera amarrada De hacer a Cancers Bok, tío Mira esto 3 al aire Ya Me tiro el 2 Antes de pegar el básico Pero yo ¿Esto qué es, tío? Es que ¿Esto qué es, tío? Desengrasando laquiles, tío Esto está más oxidado, loco Pero ¿Por qué no coges la petunia, mongolo? Estás cuajadísimo, tío ¿Qué pasa, Martita? Vete, vete Para que no te dé con las 3 Pum Con las 3 Pégale, 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 pégale Killo, el dasha Antes Otro miss Guardea Guardea Aprovecha que la day está en medio Guardea Te vas a perder la wave igual Porque no tienes No tienes habilidades Se van a invadir, brother ¿Alguna vez estuvo laquiles desoxidado? No Killo, deja de tirar Las 20 habilidades Para limpiar la wave Que no tienes maná Para tu blue Ponga el guard Más para arriba No se lo he dicho Un millón de veces, tío ¿Qué va, picha? La se asegura Con el 3 Ese guard No te da tiempo Asegurar Si el pago te viene Y te escupe Porque está mal Pues esto Con los demás también, tío Si te viene un Wukong Te lo roba A ver, picha, si Yo qué sé, tío Un Bamana Pues ahí tienes más margen A no ser que te tire el blink Pero vamos Que está cuajado igual Que ponga bien el puto guard, tío Que no hay más discusión Tío, yo te estoy compartiendo ¿Y por qué no me avisas? Vaya bullying Pero es porque es mi amigo A los demás les hago lo mismo Vaya mierda de 3 Está en modo bullying No es modo bullying Es modo coach al Wuk Es que no hay más Es que vosotros no entendéis, tío Es como si sois profesores Y tenéis un alumno Que va a todas vuestras putas clases Y se pone a dibujar, tío Se pone a dibujar Mierdas, tío En un papelito Y luego lo lleva a las clases de refuerzo Y sigue mirando al aire, tío Pues ese es Wuk, tío Tío, que hasta comba De a progresar adecuadamente, tío Pero es que el Wuk Cada coach es igual de malo, tío Es que no lo entiendo Yo soy una profesora muy diferente a ti Sí, a la que echan por no tener resultados Bueno, Marta Le cae bien a los Le cae bien a los alumnos, tío Yo le caigo bien a los alumnos Engranándome su respeto Quedando por encima en el CSGO Porque sube el 3 Porque hay que subirse el 3 Joder, tío Si el alumno no progresa Cambia el método El problema no es que no progrese el alumno El problema es que es tonto y no estudia Que no estudia, Marta Que no estudia Que es que no hay más Que está haciendo los coach Para el content y ya Punto positivo Pero si de verdad quiere progresar Que es lo que quiero yo, cojones Pues si no estudia Está yendo una clase de historia Sin leer el libro Y sin atender en clase ¿Qué esperas? Sí, un blink Estratosférico, vamos ¿Te quieres ir a tu luz? Toma, me voy a comer ahí el slow Yo acabo de ver un buen dash ¿O estoy tripping? Yo Que lo que es Progresando adecuadamente Tremebundo, eh Desarrollo del personaje Uy, 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 uy Es acerqué Eso es una toleada que flipas ¿Qué onda que la ultima Jormung? Kiyo, ¿esto se ha quedado Mal Mala calidad por tu culpa O es mi culpa? Kiyo, ¿y los A cancels? ¿Otro buen dash? No me lo creo Acabas de ver a la J en la izquierda Presiona, presiona, presiona Pega a los melees Para que con el uno No te dé a ti Y a los melees O sea, a los arqueros Para que no te dé con el uno A ti y a los melees Ni puto caso Media hora Para tirar el uno Se te pone hasta detrás de ti Hermano Hasta detrás de ti Tío Te ha dado tiempo Por el ser ¿Cuál es el pick Que se le da menos mal a Bok? No era pegarle a los melees Era pegarle a los arqueros O sea, es Aquí En esta situación Acaba de ver a Daje En medio Y tiene al Jormung Medio poke ahí Y demás Tiene la presión de la wave ¿Por qué no se pone aquí A pegarle a los melees Para que los melees Se maten entre ellos Evidentemente Antes Se van a morir antes Los suyos Que los tuyos Más que nada Porque tú estás pegando A sus melees Y los melees Están pegándole a sus melees Y si te quedas aquí El pavo va a pusear Mientras te está pegando a ti ¿Sabes? No hay más Te pones aquí Y presiona Si el pavo se quiere acercar Le da a ser en la boca Cuando te hagas los culos Pero bueno El pick El 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 pick Que menos mal Se le da a Bok A ver Si descartamos a Kiles Que es horrible Tir Que es peor todavía Geb Que sin comentarios Sukuyomi Que perió contra un Kuma Con lag Eh Kuchulai No lo vi Creo Espero Amaterasu O no Fenrir Ah no Fenrir era horrible El día clave El día clave Es el sábado Y yo de toda la vida El día clave Era el domingo O sea El viernes Perdón Que salías de clase O del trabajo Lo que sea Y no te apetecía Nada Pero Reventarte Hasta arriba No hay más El sábado Ya tenías que Organizarte Lo que ibas a hacer El domingo Con Rosaca No hay más Kille Kille ¿Quieres pushar esto rápido? O sea Gastar los culons Aquí rápido ¿No ves que tienes Que hacer proxy? Ya no puedes Kille ¿Cómo que no sabes Lo que es proxy? ¿Ah? ¿Ah? Es que me lo creo Ya todo de ti Todo Kille Box Tío Es que por Kille ¿Qué os cuesta Tío? ¿Qué os cuesta Hacerme puto caso Tío? O ser inteligentes A poco Parece que mucho Tío Tienes la wave Aquí Te tiras el 2 Que para empezar Te la subí al 2 En vez del 1 Kille Si vas a basear Los minions de atrás Puedes tirar el 3 aquí Y luego ponerte A los melees Y tirar el 1 Y matar a los melees Con el daño extra Del 1 a melees Y matar a los de atrás Porque se van a quedar A rango de un 1 Y te puedes ir Antes a tu blue Kille Por favor Tío Es que son detalles Tío Pero es que Kille Que os lo he explicado Un millón de veces Tío Por favor Sobre todo con Aquiles Que es el que más me canjeáis Por favor Tío Es que esto ¿Qué es? Que si os ponéis Atrás de la wave Cuando tenéis el 1 Al máximo Para limpiar la wave Fentera Que si hacéis Lo que acabo de explicar Que si no sé qué Que si no sé cuánto Y por favor Tío Prestarme atención Tío Es que si por lo menos Es que Piedes tiempo Tío Porque encima Me tiras el 1 a melees Pero me tiras el 1 a melees Luego pierdes tiempo Porque no vas al blue antes Etcétera Etcétera Aquí podrías haber hecho bugs Antes de ir aquí Podría atrasar la hora De salir a las 10 Como tarde ¿Eso ayuda? Pues depende Robbiver Si pierdes Si pierdes No tienes que retrasar nada Joe Percival Muchas gracias Bueno por ese año Brother También te digo Las 10 Yo creo que a las 10 Más o menos Hemos terminado ¿No Miguel? Es por grupo Si pero si empezamos A las 5 El primer día Finiquitado Y el segundo Bueno igual El segundo Es más largo ¿No? Porque son más Bueno Este Aquiles Está jugando bien ¿O no? No Es fucking trash ¿Por qué llevas Un Gengis Tío? Me gusta Me da igual Tío Es malardo Con Aquiles Y os lo he explicado Y el por qué También Tío ¿Quién lleva ahora El clan De la Inca Creo que El Bow ¿No? ¿Es el líder? Si no Creo que si Miguel Cuando te tiras El 2 Está en Cooldown Tío O sea No baja El cooldown Cuando te tiras El 3 Antes de tirar El 3 Lo mismo O sea No aprovechas Prácticamente Nada Tío Es la puta Pasiva Ahora mismo Aquí Mira Las 2 habilidades Estas En 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 uso O sea Que no te puedes Bajar el cooldown Y la única habilidad Con la que vas a aprovechar El Genji Es esta Porque aquí te va a pegar A la ulti O O algo Bueno Ahora no tenías el 3 Pero es que es lo mismo Tío Y eso Es una teamfight Lo que importa El Genji Lo quieres para teamfight No para una puta línea Tío Eso te hace bulwark Tío O el Bueno si En este caso Bulwark Siempre Matarlo 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 ¿No tiene ulti? Buen dash Bob Dame el favor De ultear Anda Y yo Me estáis Bacil Vale Anodadado Me hallo Tío Anodadado Me hallo Que aquí ¿Qué? Eh Yo creo que llevas Trece minutos Troleándome Pero bueno Veamos a ver Que trole No tirarte Bits Para esto Supongo Es una triple fácil Lo primero que te digo Tío Nada más Vemos Los de estos De la kill Cada vez que ulteas Es Cuando estés rodeado De gente No ultees Boom O sea Todo lo que podías Haber hecho mal Lo has hecho mal Uno Te precipitas Con el uno Dos No me tiras El dos Tres Me tiras esta mierda De ulti En vez de tirar El puto tres Tío Que yo Deja por lo menos A dos targets Low Con el tres Y con el dos Echao Y no fallando El puto uno Y por lo menos Ejecutas a alguien Al 66% Loco Si hay tres Pues ya está Picha Pero es que ¿Por qué no me haces eso Nunca ¿Por qué no piensas? No men Que mala suerte ¿Mala suerte? Mi coach con tir Sigue siendo peor que este Kiyo Sentado Brother Que tu coach con tir Fue Kiyo No sé Es que no tengo palabras Tío Para describirlo De lo malo que fue Visualmente Que no te lo tomes personal Tío Pero es que cada vez Que hay alguien Calqueándome un coach De mierda Me lo recuerdas Kiyo Que fue horrible No fue mala suerte Pero dije eso Para no burlarme Ah Pero es que no me haces Lo soz No me haces Kiyo No me haces ¿Qué pasa, tío? Tira el 1 antes que el 3 en estas situaciones Aquí tiras el... Aquí le tiras el 3 Y luego tiras el 1 Te está gankeando una daji, ¿y yo? ¿Estás ciego o qué? Ultea, bien Dash, bug ¿Y ahora pa' qué? ¿Y ahora pa' qué tiras bits, loco? Si te tiras ulti daji, ¿y qué? Vale, no tenía ulti Genial Date la vuelta ahora Date la vuelta ahora Todavía no Ahora 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 te das la vuelta Cancélale el 2 Cancélale el 2 Bien Dash afuera Sigue, sigue Pégale, pégale al Bakus Espérate que entra cerca Esto es patético, tío Bueno Hay equipo, tío Genial No, no vayas No, no vayas Te va a matar la daji, tío ¿Y qué haré con el 3? ¿Y qué haré con el 3, tío? Si estaba cantado Si no te ha podido cantar más la última que no ha querido, hermano Tío, me puedes acceder el favor de pegarle al que está tanqueándose la torre por 300 de vida Ya, tío, en vez de un puto Bakus Ya Es que, tío, no Dasea y tirale el blink Anda No, bueno Bueno, supongo que Podrías hacer una lista de los peores coach que hayas hecho El 95% Bueno, igual eso es demasiado 90 Por ahí tiene que andar Saludito, cabrón Tú que respeto Hay un coach bueno que te haya tocado Sí, hay algunas partidas que estaban muy bien El Archer me hizo un buen coach El Javi a veces también me sale que es bueno coach Buah, ¿cómo se llamaba el primer chaval que me canjeó un coach? Que jugó primero con un Wanju y luego con una Mulan No me acuerdo Ese era bastante bueno también Era argentino Y jugaba con su team La Marta también me sacaba buenas partidas Y mira que era de consola Eh... ¿Quién más? Si, las del UBA eran decentillas Azulitos son horribles Las del Cubán 50-50 Pero bueno Para trolearme todo el rato Es bastante decente, la verdad El Rodri Bueno, aguantables El Ace El Ace me canjeó una, creo, ¿no? Eh... Bueno, no estuvo mal Pero tampoco estuvo muy bien Me lo siento El Rodri ya no tiene nada que aprender de ti El Rodri Era... Era un auto... Era un autodidacta Venía a mi streaming Y aprendía él solo Yo no tenía que decirle nada Un super atado Un bocado, por favor Sí que eres un super atado A ver si metías alguna flash, tío Tío, tú ves normal Lo que me acabas de hacer Para pushar esta wave, tío Es que esto es horrible, Bok Es que no es... Ni yo, por favor, tío Podéis jugar concentrados Mira, 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 mira Mira ¡Ist! Un 1 y un 3 Y yo pa' un minion Es que, cabrón Que los huevos, tío No sé en qué estaba pensando Yo no sé si era Miguel on Cup En Miguel Garcon, Nogar, Fisura En Monchito, Llorando Y yo ¿Otra vez? ¡Bok! Pero es que, cabrón Es que esto ya tiene que ser aposta ¿Qué hace el Jormun? Esperad en la línea de torres La línea de torres La línea de torres Nada, tío Ni puto caso Mirad En la puta línea de torres, tío Nada, ni puto caso Ultea ya, ultea ya Ha salado mucho Menos mal Ultea su ulti, ultea su ulti Aquí yo no te da la sensación De que has tirado la ulti en su Aegis Ah, bueno Ah, menos mal Pégaleis yo Una cosa ¿Qué le ha pasado a Nubis? Dios, en la ulti ¿No le quita la borrachera? El CC inmune ese Mira donde está ulteando a Nubis ¿Qué hace? Se ha tirado toda la ulti Para el blue Quedó calvo, tío Vengo con Vox Que no tienes con alguien Como una relación más amena Siempre que habla Julio Lo dice de forma casi llorar Y lo caga palos al Vox ¿Tú crees? Yo creo que lo odio ya Te quiero hacer Peserker ¿De cuándo es esta partida? ¿Cómo que Peserker? ¿De cuándo es esta partida? De el otro día ¿Qué es el otro día? ¿Ayer la tenías hecha? O sea, ¿viste el coach que le hice al saludito y al combat? No La tenía de esa mañana Ah, pero no viste los coach De los dos Aquiles Que le hice al saludito y al combat No, no Genial Y luego Marta No, es que cambiaría el método Pero es que esta partida es de antes ¡Que me suda la polla! ¡Que sigue necesitando kills! ¡Que necesita aprender! ¿Qué te ha cojado, tío? ¿Qué pasa, Frosty? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué has dicho? Que la de combat la vi La de saludito no Hermano, picha Pues mírate la buena, por lo menos ¿Qué pasa, José? El torneo de la próxima Miguelón Cup ¿Cuándo es? En un mes Este fin de semana Es la Miguelón Cup Cuatro ¿Es la cuatro? Sí El lunes A las 0-0 De la mañana Empieza La Miguelón Cup Cinco En el Horas Omega Rubía Alfa Zafiro Como lo quieras llamar Y el torneo será, pues O sea, y dura tres semanas, ¿no? Y dura tres semanas Pues El fin de semana que viene Es el, el de esto, ¿no? Pero bueno Eh Vale Killo, una pregunta ¿A ti no te parece un poco raro Que tu equipo se haya hecho la all Y no haya nadie contestándolo Y no haya nada de visión en el mapa Y que no hayáis visto a nadie, Bok? ¿No te parece raro Y que tú estabas pusheando aquí arriba? Vale Y otra cosa ¿Qué me has dicho al principio de la partida? ¿Que no veías la gol o algo así? Eh, eso Que solo hay una 10 minutos 22 Ah, yo pensaba que era invisible la gol Que había un buco Yo le decía de coña Por eso, porque no lo hacemos Ah ¿Qué cojones acá? ¿Qué es eso? ¿El qué? Yo ¿Qué pasa? Tío, porque tienes un sapo en tu casa, tío ¿Ha escuchado a mi hermano? Hostia ¿Ha escuchado el tap? Es que me quedo acá Tío Me quedo acá De mi defensa viene que no he sido yo Joder, tío Tengo un dinosaurio aquí en casa ¡Linquea! No te da tiempo Tío, ¿a ti te parece worth gastar beats ahí? ¿Y pa' qué las gastas? ¿Qué me haría tiempo linkear? ¡Tú has sido yo! ¡Tú has sido slain! ¡Tu torre izquierda está bajo ataque! ¡Se cuidado a la izquierda! ¡Los enemigos vienen! El hermano No sé, tío A ver, espérate Cuando ha lutado el Bacchus Así ha suenado, hermano Literal Pero así, ¿eh? Te lo juro, tío Aquí ya has participado, tío En 3 kills de 21 Pero es que además No es como si estuviera ganando líneas Me refiero Ha sido Bastante estándar ¿Por qué le pega 2 básicos A los minions Que van a morir de un 1? ¿Por qué no se lo pega A los que no van a morir? Es que estás cuajado, ¿vos? Es que no Yo que no es tan difícil De las primeras veces Que vi los coaches De vos comparándolos Con esta Ha mejorado mucho O sea, no tienes O sea, tienes The audacity De decir Que no solo Ha mejorado Sino que ha mejorado Mucho Que yo tiro Una pregunta ¿Tú qué coaches Estás viendo, brother? A matar a ser jugable Parece ser que sí Que si el torneo No es el 16 Intento jugar esta Si no es imposible Dios Que yo me Pero explícame ¿Qué es esto? ¿Vog? ¿Qué es este Blink? ¿Qué es lo que no se toque? ¡Gracias! No sé, tío No voy a comentar nada acerca de esa pelea con la Artemis Es que literalmente tengo cero ganas de reverla Cero, pero cero Y yo, lo peor Lo peor, lo peor, ¿vale? Y yo, lo peor es Que el bug En, 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 en dónde, tío En dónde, en dónde lo puso, tío En general o algo así, ¿no? Puso una foto de Aquiles Y unos ojitos Como indicando que quería hacer un coach con Aquiles Como diciendo Dío, cabrón, me ha salido un buen coach Pero es que viendo esta partida, tío Me, me, es que Estoy speechless, tío Es acojonante Show, Rafa Muchas gracias, hermano, por esos 21 meses, brother Y ya, mira, lo peor Vamos a ver Vox, tío Por favor Eh Ya no sé ni lo que decir, tío Me perturba, tío Me perturba tu manera de jugar En línea, tío Tu toma de decisiones De cuándo boxear y cuándo no, tío ¿Por qué estás tan agresivo Contra un Jormund? Mira que el Jormund estaba jugando mal, tío Mira que era malo, eh Pero malo con ganas, tío Mira que era malo, cabrón Pues aún así, pierdes Pero es que no pierdes En plan, me tengo que quedar en torre No, es que encima intentas pushear Pierdes la wave En la torre, porque no la limpias Porque tienes un puto sigil Y luego encima te dejan a 100 de vida, loco Te quedas sin potis Y te ponen una situación en la que Te van a invadir al 100% En una persona Que fuera normal No es Adagi Que estaba más cuaja que tú Y me lo repites en el siguiente blue, tío Luego me tira O sea, has tirado, creo Creo que le he visto al box tirar Tres blinks Dos han sido para llegar a la línea Y otro ha sido para ponerse delante De la Persephone en la última Y fallar el uno ¿Vosotros habéis visto algún blink más? Yo, que yo, que yo recuerde No he visto ni uno más Que yo recuerdo Pero es que Yo no sé, tío Eh No has rotado ni una vez Me, me Te me quedas en la En la En la solo, tío Desde tranquilo Cuando tú te estás haciendo una gol Te ganqué a todo el mundo Evidentemente Porque no están en la gol Y Y Y Y no sé No sé si es que Blanc ¿Por qué está esta peña aquí? O algo Dirías en ese momento No sé Unos guards horrendos Mira que el combat Y todo me puso Mira que el combat Me puso Los guards bien Y todo Donde tenía que guardear Y demás Sí que es cierto Que vosotros no habéis tenido que hacer el fire Ni nada Pero es que es la misma situación Porque habéis estado arrao en el fire igualmente ¿Para otro qué? Aquiles mejor Ah Pero Si vas a jugar un Aquiles Júgalo bien Sí Gracias Ya está desengrasado No desengrasado no está Está malo si ya que antes Pero bueno Eh Ya que sea malo Por lo menos lo intenta a vos No pasa